Bueno, ahora se te lo soliciten a los amigos, ¿No sabéis que se ha hecho el papel? ¿Dicen que me cerramos? Así. Bueno, ahora se te lo soliciten a los amigos, ¿No sabéis que se ha hecho el papel? ¿No sabéis que se ha hecho el papel? ¿No sabéis que se ha hecho el papel? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!